8.43 de la mañana, perdón, 9.43 de la mañana, 15 minutos ya para, claro, sí, ya pasa, pero rápido, banda 3.0 y nos metemos directamente en uno de los temas del día porque arrancó el hot sale, desde ayer a la noche, desde la medianoche en realidad arrancó este hot sale, estas ofertas obviamente en la web, que algunos dicen que son ofertas, otros dicen que en realidad no lo son, muchos en realidad coinciden que no lo son, que en realidad las empresas digitales, principalmente todo a través de internet, suben los precios un día antes y después obviamente los bajan con descuentos de hasta un 60%, pero bueno, la realidad es que si te metes y buscas, te metes en www.hotsale.com.ar, ahí están todas las empresas adheridas y podés encontrar obviamente algún producto que te convenga para comprar en estos tres días, es hasta el miércoles, pero como siempre seguramente se vaya a extender porque hasta el viernes va a haber más hot sale. A ver, ¿sabemos qué es lo que más presenta rebaja en un día como hoy? Sí, Nurita, lo electrónico, el electrónico es lo que principal, a ver, el elemento principal que presenta rebaja, pero hay muchas cosas, la indumentaria también, el tema de las zapatillas del calzado también. Y es real, vos decís que... Yo te digo que no es real. Vos decís que no. O hay que buscar lo que sea real. Bueno, y otra cosa, ahí vamos a ver los 10 consejos. Otra cosa, si vos tenés que comprar, vas a comprar, ¿sabés que vas a hacer una compra y la planificás y revisás y seguís estos 10 pasos que ahora vamos a ver? Sí. ¿La dejás para el lunes, martes o miércoles? La tenés que comprar ya. ¿Ya? Compralo ya porque, a ver, hay productos que se agotan, o sea, hay productos que están a muy buen precio y que por más de que son empresas grandes, porque hay empresas grandes las que las comercializan, si no lo compras ahora, por ahí, dentro de dos horas ya está agotado. No lo conseguís, pero los precios mejoran para el miércoles, ¿o no? Generalmente cuando ya se cierra el hot sale te hace una rebaja más fuerte. No, se mantienen los precios. Ah, se mantiene. Se mantienen los precios. ¿Vamos a ver los 10 consejitos? Dale, vamos a ver los consejos. ¿Te parece, Nurita? Dale. A ver, rápidamente, acá, informate previamente sobre las características de lo que querés comprar, releva esto de que hablábamos, justo, compara precios antes de tomar la decisión. Bien. Dos, antes de realizar la compra, verificar los datos del vendedor o de la empresa, porque los datos garantizan que el comercio existe de verdad. Sí. Años anteriores hubo fraudes, así que a tener en cuenta eso. Comproba que la página web sea segura antes de ingresar los datos de tu tarjeta. La dirección debe compensar con HTTPS, porque vos generalmente, no generalmente, compras con la tarjeta de crédito. Sí. Estos descuentos se aplican para la web, entonces obviamente tenés que poner tu tarjeta de crédito o de débito a partir de la edición del año pasado. Claro. Controla el límite de disponible de tu tarjeta de crédito antes de hacer la compra. A ver, si vas a comprar un par de medias, seguramente tengas. Si vas a comprar algo más grande, no sé, un electrodoméstico, por ahí no te llegas a tener. Sí. Cinco, la oferta o promoción online debe ser clara y detallada. Fíjate que está en todas las características esenciales de lo que vas a comprar. Lee la letra chica, Nuria. Importantísimo. Sí. Siempre. Porque a veces, viste a veces, yo qué sé, incluso el envío a tu casa, te lo cobran y es un precio mayor el que aparece ahí, así que bueno, atención. Si una oferta tiene cantidades limitadas, como decíamos recién, deben informarte las unidades disponibles. Asegurarte que en pantalla estén informados los costos finales, ahí está, incluidos los del envío, que te informen cómo te van a enviar el producto. Sí. Muchas veces te dicen, sí te llega, pero con un precio y no es gratuito como uno especula o piensa como es generalmente. ¿Eso tiene que figurar o podés consultar? Eso tiene que figurar sí o sí, Nuria. Cuando vos hagas la compra, te tiene que decir el envío y si tiene un costo, te suma el costo al precio final directamente de lo que vos vas a comprar. ¿Hay algunos sitios donde podés consultar o no? Totalmente. Y te responden. Bueno, Mercado Libre, por ejemplo, vos podés poner, digamos, yo estoy en Saavedra, por decirlo que estamos acá, y te ponen el costo del envío a Saavedra. Si vos sos de, no sé, de Moreno, por ahí es un poco más caro porque estás fuera de la capital. Para Mercado Libre, desde ayer que está haciendo llamadas, con que empieces Hot Sale, está bien, es válido eso, porque después te redirecciona al sitio web real. Totalmente. Hot Sale... Vos entras por Mercado Libre, pero te redirecciona. Totalmente, te podés meter en la página de cualquiera de las empresas adheridas, que es el hot sale.com.ar, para ver cuáles están adheridas. Bien. Simplemente para eso. Una plaquita más, dale, con más consejos. Acá tenemos, te tienen que enviar por mail el comprobante de pago de la factura electrónica. Si tenés algún problema, te va a servir para reclamar después. Claro. Nueve, cuando recibes el producto, tenés 10 días para cancelar la compra. Si no te gusta o no te sirve, podés devolver lo que te compraste antes de los 10 días. Eso igual depende de cada empresa. O sea, no es para todos. Miralo. ¿Y qué haces? ¿Mirás o preguntás? Antes de comprar, digamos, miralo. Seleccionate de todo. Sí, porque hay empresas que no te aceptan la devolución, así que hay que tener cuidado. Muy bien. Y el 10, acordate que por ley todos los productos tienen mínimo de una garantía de 6 meses. Las empresas no pueden restringirla a una menor cantidad de tiempo. Bien. Así que 6 meses de garantía para todos los productos de todas las empresas adheridas a este Hot Sale 2017 que recordemos se hace generalmente a principio de año o por lo menos a esta época y después hay uno a fin de año, obviamente para los regalos de Navidad y fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!